Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que comiencen su semana informándose con nosotros. Somos Noticiero Hechos, emisión estelar. Yo soy Roxana Güell. Y yo soy Anayan Ciclavel y será un gusto poder actualizarlo durante toda esta hora. Vamos a iniciar con nuestros titulares. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Habitantes de Chalatenango comienzan a retomar sus actividades luego de los estragos por las lluvias. Autoridades preparan la habilitación de un paso provisional en el río Moto Chico. El virus de la influenza que está circulando en nuestro país mayoritariamente es el H3N2. Sigue multiplicando la presencia de la influenza AH3N2. Las autoridades confirman 46 casos. También la neumonía mantiene abarrotados los centros de salud. Los miembros de la policía no se vulneren en su actuación. Luego de la muerte de al menos 10 familiares de policías, solo en junio las autoridades aseguran que ya están trabajando en una estrategia para controlar el problema. Bajas considerables en los precios de los combustibles se registrarán a partir de mañana. Sin acuerdos, concluyó en México la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde se abordó la crisis en Venezuela. Iniciamos con información a cargo de nuestro compañero Néstor Hernández, quien dio seguimiento a la situación que se vive en Chalatenango. Uno de los departamentos donde se reportó mayor afectación debido a las lluvias. Pero también saludamos a nuestro compañero Inmar Patres, quien también nos va a dar un seguimiento de las lluvias en Santa Ana. Pero antes, Néstor, empezamos contigo. Buenas noches. Gracias a Nayance y Roxana, dimos seguimiento a la situación en Chalatenango, el municipio quizás el más afectado ante estas condiciones del tiempo en los últimos días. Sobre todo unas lluvias que dejaron algunas situaciones con problemas en uno de los puentes de acceso para llegar hasta este municipio y también con la suspensión de clases. Proveamos a continuación todos los detalles de cómo iniciaron esta semana, menos para este día lunes, con bastantes problemas todavía. Proveamos todos los detalles a continuación. Con aulas vacías por tercer día consecutivo. Así amaneció en el municipio de Chalatenango. Es el centro escolar El Dorado, a un kilómetro del puente Moto Chico, que sufrió daños por las constantes lluvias el pasado miércoles 14 de junio. Pese que este centro escolar no sufrió mayores problemas por las recientes lluvias, temen que el invierno haga colapsar árboles y techos en ese lugar. Pues nosotros tenemos población del lado del Cóbano, de Santa Fe, que ellos transitan hasta este lugar. Y pues definitivamente es un riesgo el hecho de que nosotros aperturemos las clases y que ellos pues verdad no vengan porque definitivamente nosotros les dijimos ustedes deben de tomar las medidas preventivas. Pero los problemas para los habitantes de Chalatenango van más allá de una suspensión de clases. El puente Moto Chico sigue dañado y no hay paso para automovilistas. Antes de repararlo, se construye un paso provisional que podría estar listo en las próximas 24 horas. Mientras tanto, la población baja de los autobuses, camina 100 metros y luego aborda otra unidad de transporte para salir del lugar. Esta voy yo para la nueva, tengo que abordar dos buses más, ¿verdad? Voy a agarrar el de aquí que va para El Salvador y después en la mayo otro. ¿Está afectando a ustedes esa situación del puente? Está afectando porque no podemos pasar con carros pequeños, solo carros 4x4, pero allá arriba. No, pues la verdad aquí todo el mundo tenemos dificultad para venir aquí a Chalatenango, pero como quiera pues. Como si se tratara de una terminal de autobuses, se activó el comercio informal en el lugar. Más de una decena de vendedores aprovechan para conseguir ingresos adicionales, linternas, cocos, dulces, sorbete y hasta tortillas. Porque como no se encuentran trabajos, entonces hay que ver de qué maneras uno se rebusca, pues, ¿verdad? ¿Y usted suele echar tortillas en este lugar? No, solamente ahorita que es el movimiento. La actividad no se detiene pese a que el municipio está incomunicado en su carretera principal, aunque el temor de los habitantes es que el invierno apenas está comenzando. Y así la situación en el municipio de Chalatenango. Será este próximo martes que según las autoridades de obras públicas estarán entregando este paso provisional para que los automovilistas puedan circular, al menos entrar y salir de este municipio que se encuentra prácticamente incomunicado después de cinco días desde que se generaron los daños en el puente Moto Chico allá en Chalatenango. Así es la información, compañeras. Regreso con ustedes hasta el estudio principal. Buenas noches. Muy bien, gracias, Néstor, por ampliarnos esta información. Buenas noches para ti también. Y por cierto, autoridades de protección civil brindaron el último balance de las emergencias atendidas durante las lluvias. Hablaron además de la normalización de las clases. Las clases vuelven a la normalidad a partir de este día martes. Así lo anunciaron las autoridades de protección civil, incluyendo los centros escolares del departamento de Chalatenango. El día de mañana, el Ministerio de Educación reinicia totalmente las clases en Chalatenango. Y así la situación tiende a normalizarse. Las clases se habían suspendido por los estragos generados por las lluvias de los últimos días. Según el último reporte, se mantiene el número de cuatro fallecidos, tres lesionados, 45 desplazamientos y más de un centenar de calles afectadas. Las alertas se mantienen, pero de manera preventiva, según las autoridades. El clima tiende a mejorar, pero la alerta amarilla a nivel nacional aún se mantiene y la alerta naranja en Chalatenango. Y recordamos que hay una alerta naranja en el volcán de San Miguel. Aunque las lluvias disminuyan a inicios de esta semana, lo más probable es que aumenten a partir del miércoles, en horas de la tarde. Se recomienda a la población estar pendiente de las medidas que tomen las autoridades, preferiblemente para evitar las enfermedades respiratorias. Lo que sucede es que las infecciones respiratorias, que es la primera causa de consulta en el país, acumulan las infecciones respiratorias agudas por todas las causas. El día miércoles, en el que ya esperaríamos que el flujo del este ya esté un poco más organizado, menos flujo del sur, y estemos regresando a condiciones típicas. En las próximas horas también se dará un nuevo informe sobre el comportamiento de las lluvias y las emergencias atendidas por parte de las autoridades. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. Y esta tarde trascendió que al menos seis personas fueron arrastradas por un río en Cabañas. Al final la información fue descartada y para hablar del tema, tenemos vía teléfono al director de Protección Civil, Jorge Meléndez. Director, buenas noches. Ha sido descartada esta información, repetimos, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, director. Queremos saber si ha sido descartada esta información. Sí, definitivamente ya hemos verificado en sito y en los lugares donde se había producido el incidente, las comunidades comunales dicen que no hubo ningún tipo de incidente. Revisamos a lo largo del río, hasta ahí lo vasco, y en ningún lugar hubo ese incidente de que el río arrastrara personas. Así que damos por descartado totalmente esa información. No era verdad. Director, ¿cuáles son las zonas de más riesgo en el país, las que continúan monitoreando ustedes como Protección Civil? Como las lluvias se han pronosticado para todo el país, pues prácticamente monitoreamos el país completo. Pero ha sido muy positivo los últimos dos días, hay reducción de lluvias, y ese día, pues mucho más. Todo tiende a aparecer, y ojalá que así sea, que vamos a tener una mejoría considerable el día de mañana. El mismo oleaje que se ha pronosticado para más fuerte este día, pues no causó mayores problemas, pero aunque se vio incrementado en velocidad y altura, pero no ha causado ningún impacto. Muy bien, director. Se dijo que las lluvias iban a continuar. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues fundamentalmente que pueden haber derrumbes, caída de árboles, incluso colapso de muros, si se presentara lluvia en algún lugar, dado la saturación de agua en el suelo. Así que siempre pedimos precaución a las personas que viven cerca de Paredones, y a los automovilistas, tanto dentro de las ciudades como en carreteras. Muy bien, director. Muchas gracias por su tiempo y por la información. Repetimos lo que se dijo en un inicio, que al menos seis personas habían sido arrastradas por un río en Cabañas. Es una información que ha sido descartada, y lo escuchábamos en voz del director de Protección Civil, Jorge Meléndez. Y mientras, hay que seguir alertas. Ante el pronóstico de lluvias, existen probabilidades moderadas de desbordamientos en el río Paz y Jiboac, así como en los ríos del sur de Aguachapán, Sonsonate y La Libertad, la región hidrográfica del estereo de Jaltepeque y Bahía de Jiquilisco. Además, se prevé alta probabilidad de desbordamientos en los ríos Huascorán, Grande de San Miguel, y los que drenan desde el volcán de Conchagua al sur de la Unión, incluyendo el río Sirama. El río Lempa tiene baja probabilidad de desbordamiento en el cauce principal. Nuestro compañero Igmar Batres también ha dado seguimiento a las afectaciones en Santa Ana por las lluvias, como ya se lo adelantábamos al inicio de esta emisión de noticias. Vamos a saludarlo. Adelante, Igmar. Muy buenas noches. El occidente de El Salvador ha sido el más afectado por las lluvias, y precisamente fuimos al departamento de Santa Ana, uno de los lugares que más registra, precipitaciones. La comunidad La Libertad ha sido de las más afectadas. Veamos qué pasó ahí y qué es lo que piden las personas. Esta es la comunidad Libertad en Santa Ana, una de las zonas más afectadas por las lluvias de los últimos días. Y es que al menos 30 casas se inundaron, debido a una repunta que bajaba de esa pendiente. Un claro ejemplo de los daños se los llevó este inmueble. La familia que habita aquí no pudo rescatar nada. La tormenta solo les dio tiempo para salvar sus vidas. Fíjense que yo desperté, estaba ya al pendiente, ya que uno igual conoce la zona, entonces uno estaba pendiente, así que a eso de las 11 y media empezó a llenarse. Hemos perdido realmente todo, verdad, lo que son camas, televisores, refrigeradores, zapatos de sonido, ropa, comida, incluso hasta dinero. Igual necesitamos cemento, ladrillo, arena para volver a construir. Este problema no es ajeno a los pobladores de la comunidad. Tienen 20 años viviendo bajo la amenaza y sobre todo los estragos que viven cada época invernal, algo que se pudo evitar años atrás con la construcción de una bóveda en este lugar. Todos los inviernos son de cuatro veces que se los llena aquí y se hace la poza. El MOC no quiere dar ni que haga el pase de que se rompa esa carretera y por eso es que ahí está que nosotros tenemos los problemas. Nosotros pedimos de todas las comunidades aquí que hagan la bóveda, eso es todo lo que pedimos. Quienes prestan su vida para salvar las otras, como los miembros de Cruz Verde, explican por qué la zona norte de Santa Ana es susceptible a deslizamientos e inundaciones. Muchas colonias hoy que han crecido, que antes eran cafetales, donde el agua se filtraba hacia los mantos acuíferos y eso es lo que provoca que hoy esta zona norte de Santa Ana, parte norte, es la que sufre las consecuencias de todo el agua que no logra filtrarse. Pero el riesgo para estas personas no termina, pues el agua estancada es foco de infección, lo que se traduciría en un repunte de enfermedades. Y también temen que esta calle colapse por la falta de trabajos de mitigación. Bueno, esa es la situación en la comunidad La Libertad en Santa Ana, como en otros lugares de ese departamento y las personas quieren que sus peticiones hagan eco en las autoridades. Buenas noches. Muy bien, gracias, Inmar, por los datos. Buenas noches. Y según datos del Ministerio de Medio Ambiente, este es el acumulado de las lluvias registrado desde el 13 de junio, cuando inició esta situación atemporalada hasta este día. En Huayúa, Sonsonate, se registra un acumulado de 360 milímetros. En Izalco, Sonsonate de 311 milímetros. En la zona del Imposible, en Aguachapán, de 258 milímetros. En Acajutla, Sonsonate de 242. En Chiltuipán, Sonsonate de 227. En Puerto Parada, Usulután de 196. Mientras que en La Palma, Chalatenango de 227 milímetros. Y para conocer las condiciones del clima que nos esperan para las próximas horas, vamos con el meteorólogo Saúl Telao. Adelante. Muy buenas noches. El pronóstico del tiempo para hoy es el siguiente. Hoy estamos observando dos sistemas tropicales en la cuenca del Atlántico. Uno en el Golfo de México, que es un ciclón con potencial TES. Y en la cercanía de la Guyana, la tormenta tropical Bred, el primero, se está moviendo hacia el sector este de Texas, lentamente. Y el segundo se está moviendo hacia las Antillas Menores. El que se encuentra sobre el Golfo de México continúa desplazando humedad desde el Océano Pacífico, sobre Guatemala, Honduras, El Salvador y parte de Nicaragua. Esta condición se va a mantener durante las próximas 48 horas. También estamos observando una onda tropical sobre Venezuela, que se viene moviendo lentamente hacia el Mar Caribe. Por esta razón, esta noche esperamos precipitaciones en la franja centro-norte del país y en horas de la madrugada en sectores costeros. Las temperaturas ligeramente disminuidas, con valores entre los 19 y 21 grados centígrados y los cielos nublados. Estas son las condiciones atmosféricas para este día lunes. Buenas noches. Muy bien, gracias por su informe. Buenas noches. Y en pantalla usted tiene el mapa del Servicio Nacional de Estudios Territoriales, donde puede observar que en algunos puntos del país, como por ejemplo en Santa Ana, en Nueva Concepción, en Sonsonate, Cajutla, en Los Cóbanos, en Santiago de María, en San Miguel, está lloviendo, se hace presencia de lluvia de una media intensidad. Y pese a la advertencia sobre el aumento del oleaje en las costas salvadoreñas, los pescadores en el Puerto de la Libertad continúan con sus actividades de forma normal. Sustienen que la pesca es lo único que les permite llevar el sustento diario a sus hogares. La afluencia de turistas suele disminuir debido a las alertas por parte de las autoridades. No nos ha dificultado. En la mañana estaba oscuro, estaba lloviendo, pero no nos dificultó. Nosotros pensamos que iba a estar más grave la situación, ¿verdad? Por la onda tropical que bien mencionado, pero gracias a Dios que no se ha dado. Está bien el tiempo. El oleaje está creciendo, ¿verdad? Está creciendo, pero como nosotros hubiéramos dejado un equipo allá, por ley teníamos que ir, pero si hubiéramos sabido que iba a estar así, no lo hubiésemos dejado, porque es peligroso, ¿verdad? Es peligroso ir mar afuera. Media vez las autoridades no los detengan, nosotros tenemos que ir, como este es el sustento de nosotros, ¿verdad? Así es que este es nuestro trabajo, tenemos que ir. Los vendedores en el Puerto de la Libertad aseguran que mantendrán sus ventas de forma normal. Van a continuar trabajando, aunque los pronósticos no sean alentadores. Y en información internacional, en Guatemala, las intensas lluvias han dejado al menos siete personas fallecidas. Además, las autoridades han reportado la evacuación de varias familias y cuantiosas pérdidas materiales, ya que las inundaciones han dejado varias viviendas afectadas. Las tormentas en el país se registran desde el pasado mes de mayo. Y el Centro Nacional de Huracanes confirmó la formación de la tormenta tropical BRETT, la segunda de esta temporada de ciclones del Atlántico. BRETT se formó en aguas del Mar Caribe, al este de las islas Barlovento. La tormenta tropical se encuentra a unos 200 kilómetros al sureste, mejor dicho, de Trinidad y Tobago, frente a las costas de Venezuela y Guyana. BRETT tiene un 80% de probabilidad de convertirse en un ciclón tropical durante las próximas 48 horas. En más noticias nacionales, las lluvias y bajas temperaturas han derivado en la propagación de más casos de influenza AH3N2, así como de neumonía. Hoy, las autoridades del Ministerio de Salud actualizaron los datos. La situación es preocupante. El virus de la influenza que está circulando en nuestro país mayoritariamente es el AH3N2. Según autoridades del Ministerio de Salud, un total de 390 casos sospechosos de AH3N2, 46 resultaron positivos. Los titulares ya analizan decretar alerta debido a la rapidez con la que el virus se propaga entre la población. Solo en junio, un total de 903.801 personas recibieron atención médica en diferentes unidades de salud por problemas respiratorios. Hemos tenido 10 días de lluvia prácticamente, ha aumentado las aglomeraciones, el descenso en la temperatura, también influye en la supervivencia del virus en el ambiente y eso ha hecho que aumente el número de casos. La zona metropolitana de San Salvador, San Vicente y Cabañas son los puntos donde más contagios se registran, pero el virus se encuentra disperso a nivel nacional. Para frenar la propagación, se invirtió 1.9 millones de dólares en la compra de 930 mil vacunas contra la influenza. Se prevé que el virus podría estar presente hasta el mes de septiembre y más del 40% de las dosis ya fueron aplicadas. A los niños menores de 5 años se han vacunado 203 mil 930, adultos mayores de 60 años 92 mil 669, diabetes e hipertensión que ellos solicitan la vacuna se han vacunado 1.858 personas. Autoridades descartan que la muerte de una joven de 19 años de edad en el Hospital San Rafael se debiera a complicaciones por contagio de influenza, pero la preocupación no termina ahí. En menos de una semana, los casos de neumonía en El Salvador también se duplicaron. 14 mil 468 personas decidieron abocarse a un centro médico en los últimos días. Hemos pasado en una semana del nivel de éxito al nivel de seguridad y por la velocidad con la que estos casos de neumonía se están incrementando, no descartamos que próximamente vamos a tener zona de alarma y que podríamos llegar a zona de epidemia. Autoridades piden a la población acatar las medidas de seguridad. Mientras tanto, se continuará con el plan de vigilancia para prevenir más brotes. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares. Con esta información vamos a nuestra primera pausa comercial. Autoridades policiales trabajan estrategia para controlar ataques contra familiares de policías. En Minutos le contamos. Gracias por continuar con nosotros y queremos invitarlos para que no se pierda la transmisión en vivo de Facebook, de Noticiero Hechos Más. Aquí usted puede entrar a través de su perfil de Facebook y nos puede encontrar como Noticiero Hechos Más, que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de esta plataforma. Tenemos 133 reacciones y hemos generado 38 veces compartido, además de 30 comentarios y queremos saludar a algunos de ustedes que están pendientes de nuestra transmisión. Por supuesto, vamos a ver en estos instantes, vamos a mandar un saludo a Rinsa Vigil, gracias por las noticias, a Franklin Adalberto también. Estamos a través de la televisión. Saludos y saludos desde California que están pendientes de esta transmisión de Ana Cecilia Torres. Gracias por estar pendiente de nosotros en Noticiero Hechos Más. Recuerde, para informarse, nos debe de buscar en Facebook como Noticiero Hechos Más. Ahora vamos con el detalle de más noticias. El director de la PNC habló de los ataques que han sufrido los elementos de la corporación policial y sus familiares en los últimos días. Pero además de las acciones que preparan para controlar la situación. Los elementos de la corporación policial se encuentran bajo fuego. En las últimas horas se reporta el ataque a una patrulla en Hilo Vasco, Cabañas. Por fortuna, en esta ocasión, los dos agentes lesionados se encuentran fuera de peligro. Es el primer ataque de este tipo, según el director de la policía. Podemos establecer que los disparos pudieran haber sido realizados con un fusil M16 y producto de ello, los dos compañeros salieron lesionados. Afortunadamente, al momento están estables. Tienen un disparo en el hombro y otro en la mano. En el año se reportan seis agentes asesinados. Pero también los familiares están en la mira de las estructuras del crimen. Solo en junio se tienen diez asesinatos. Ya se están tomando cartas en el asunto, dicen las autoridades. Las medidas de seguridad que los miembros de la institución toman, que están tomando y que estamos instruyendo, continúan siendo fuertes, sobre todo en el sentido de que los miembros de la policía no se vulneren en su actuación. No están dispuestos a bajar la guardia. Y el combate frontal continuará, aclaró el director. Intercambios de disparos sí, hemos tenido una cantidad considerable. Ya tenemos aproximadamente 300 en lo que va del año. Las pandillas también tienen un plan para atentar en contra de los familiares de los soldados, que apoyan las labores de seguridad pública. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. En nuevos hechos violentos, un cadáver fue encontrado al interior de un vehículo en el pasaje Rosales de la Colonia Dolores de San Salvador. Las investigaciones en este caso continúan en esa zona de la capital. Es frecuente que se reporten ese tipo de casos debido a que las calles no son muy transitadas. Y en lo que va de junio, se han registrado al menos seis homicidios en el centro de San Salvador. La mayoría de casos han sido el resultado de tiroteos entre vigilantes y supuestos pandilleros. Tanto la población que transita por la zona, así como comerciantes, coinciden que es necesaria mayor presencia de las autoridades a fin de controlar la situación. Y el alcalde de San Salvador nuevamente le corrigió la plana al gobierno. Asegura que la administración Sánchez Serén sigue aplicando modelos fracasados en temas como seguridad. El centro histórico de San Salvador, como sabemos, yo creo que no es uno de los lugares más peligrosos, es el lugar más peligroso del país. Escenarios de homicidios, tiroteos y robos es el centro de San Salvador. Estos hechos ubican a la capital como una de las más violentas del mundo. Situación que no es desconocida para las mismas autoridades. En los últimos días, al menos cinco personas fueron asesinadas en la zona. El centro de San Salvador sigue siendo peligroso. Lamentablemente siempre hay salvadoreños que quieren matar a sus hermanos salvadoreños. Pese a que el Ejecutivo habla de una reducción en los asesinatos de al menos el 50%, para Bukele el abordaje de la seguridad es una copia fracasada de los gobiernos de arena, que estigmatiza a la población por su lugar de residencia. Ya tuvimos una mano dura en el gobierno de Paco Flores, ya tuvimos una super mano dura en el gobierno de Donizaca, y aunque no le quieran llamar así, tenemos la super mano dura en el gobierno de Sánchez Serena. Si no funcionó la primera ley, no funciona la segunda, pues podemos estar seguros de que no va a funcionar la tercera. El delincuente debe ser testiguido y castigado, pero eso no quiere decir estigmatizar comunidades porque son pobres, eso no quiere decir estigmatizar jóvenes por la forma que se ven, por la forma en la que se visten. En la calle, los habitantes de colonias populosas como Las Palmas en San Salvador, coinciden con las palabras del Edil, asegurando que son marginados simplemente por su lugar de procedencia. Jóvenes que por el hecho de decir que vienen de X comunidad, no tienen acceso a un empleo, aquí dentro de la comunidad un homicidio no ha habido desde hace años, y sigue siendo estigmatizada. Pero la seguridad no es el único tema en el que el Edil intenta corregirle la plana a su partido. Bukele considera que la administración del FMLN debe darle un cambio a sus políticas, en pocas palabras, hacer un giro en la administración Sánchez-Serén. Esto tras la más reciente encuesta que ubica al partido de izquierda y al gobierno con bajas preferencias. El gobierno debe hacer un golpe de timón, un golpe de timón rápido. La gente no votó por el FMLN para hacer lo mismo que Arena. El FMLN en algunas encuestas sale mejor que Arena simplemente porque la gente no quiere que Arena regresen por. A menos de un año de las elecciones municipales y legislativas, Nayib Bukele llama a su partido a la reflexión, a cumplir con las promesas hechas en campaña y a dar una respuesta a los verdaderos problemas de la población. Con imágenes de Juan Castellanos, un informe de Raquel Herrera. Y en la Asamblea Legislativa se analiza una nueva propuesta para crear más tribunales especializados. Los diputados de la Comisión de Legislación analizan la creación de más juzgados especializados. La idea es descongestionar los tribunales en el combate al crimen organizado. La iniciativa es en respuesta a la solicitud de la Corte Suprema de Justicia, que pretendía la supresión de estos tribunales. Por ejemplo, la propuesta que viene es que en el caso de San Salvador, que actualmente solo hay un juzgado especializado, se puede ampliar a tres juzgados más. Es decir, de los diez juzgados de instrucción que hay en San Salvador, tres de ellos pasen a ser especializados, más el que ya existe son cuatro. Y en el caso de Oriente, ampliar a un juzgado más y en el caso de Occidente también. Uno de los problemas que tienen los especializados es que se han utilizado para casos que nada tienen que ver con su creación, saturando a los jueces. Los diputados también analizan regular este tema. Hay casos en los que un juez está conociendo de más de 50 imputados, entre 50 y 100. Hay que considerar eso y tener muy, pero muy en cuenta de que eso es para un juzgador bastante complicado. Creen que con el 6% del presupuesto general de la nación, la Corte Suprema tiene los recursos suficientes para echar a andar esta iniciativa. La Corte Suprema de Justicia cuenta con el presupuesto adecuado para poder hacerlo. En ese sentido, el compromiso no es suprimirlo, sino por el contrario, tratarle de dar más jurisdicción a otros tribunales a nivel nacional. La propuesta será consultada con los jueces y también con la Fiscalía. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Raúl Hernández. Y hoy fue pospuesta la audiencia inicial en contra del exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, acusado de peculado por las presuntas irregularidades en la construcción del tramo 2 del boulevard Diego de Holguín. La vista pública del caso Diego de Holguín se instaló en el Tribunal Quinto de Sentencia, pero se aplazó hasta el 23 de agosto a petición de la defensa del exministro Jorge Nieto, quien presentó un recurso de apelación en la Cámara Segundo de lo Penal, aduciendo que en un peritaje no fueron incluidos y es aquí donde aseguran violaron sus derechos. La prueba fue elaborada bajo el mando y las instrucciones de Gerson Martínez sin habernos permitido nuestra participación, sin haber podido presentar nuestros peritos. En septiembre de 2013 inició el proceso judicial por las irregularidades que se dieron durante la construcción del tramo 2 del boulevard Diego de Holguín, hoy boulevard Monseñor Romero. Por el caso son siete las personas que están enfrentando el juicio. El exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto, es acusado del delito de peculado, falsedad documental agravada e incumplimiento de deberes. El proceso se ha dividido en dos partes, una es por el delito de estafa y otra es por el delito de peculado. Actualmente solo estamos conociendo por el delito de peculado, donde se está verificando la entrega de aproximadamente 23 millones que se hizo a la socio. De acuerdo con la defensa del Ministerio de Obras Públicas, durante la construcción de la Diego de Holguín, el estado salvadoreño, habría perdido más de 73 millones de dólares, 30 millones 447 mil pagados por el tramo 1. En el tramo 2, que fue inconcluso, se habrían cancelado 19 millones 740 mil dólares y en pagos exprés o laudos arbitrales, 13 millones 142 mil dólares, lo que suman 63 millones 330 mil dólares, sumado a ello los costos por garantías que no se recuperaron. La empresa no tenía solvencias fiscales ni solvencias de seguridad social, que rondan 10 millones 261 mil dólares. Dato viciado, dice la defensa de los imputados, y con cifras en mano desmiente lo presentado por las autoridades de la actual administración del MOP. Si nos dieran la razón, pues obviamente la piedra angular de este caso se cae por completo por la enorme ilegalidad que nosotros hemos expuesto en ese argumento. En todo el proceso judicial han participado al menos 155 testigos en el caso de una carretera que se volvió insignia de delitos vinculados a la corrupción, posiblemente cometidos por los gobiernos de Arena. Con imágenes de Erick Alfaro, informó Azucena Saldobar. José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, fue trasladado desde las Bartolinas de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil hacia el penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, según informó su abogado Miguel Ángel Flores Gurel. Según el escrito presentado al tribunal, la decisión de mover a Salazar fue tomada por el ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, para resguardar la integridad física de Salazar. Vamos ahora con la sección negocios. Pollo Campestre continúa celebrando sus 30 años y realiza alianza estratégica con agencias de viajes Ana Travel y Delta Airways y sortea tres boletos aéreos a cualquier ciudad de Estados Unidos. Agencias Way lanza su campaña para Papá Papá, presentando junto a Panasonic, minicomponentes con sistema de audio de gran potencia y sonido envolvente. Magui presenta su mega promoción, Festival de Hoyas y Sartenes, que busca premiar la fidelidad de los consumidores que disfrutan cocinar con el mejor sabor que solo Magui sabe dar. Minutos le diremos cuánto pagará desde mañana por los combustibles. Más de 41 jóvenes participan en el programa de turismo que busca especializarlos en el área empresarial, con lo que se busca además trabajar en la prevención de la violencia. De enero a diciembre de 2016 fueron más de 2 millones de turistas internacionales los que visitaron El Salvador, lo que se tradujo en aproximadamente 1.200 millones de dólares para el país. Pero para 10 años las apuestas son más ambiciosas. Más de 4 millones de visitantes es la meta. Necesitamos capital humano que vaya conociendo sobre el turismo, sobre el guiado turístico, sobre el emprendedurismo turístico y especialmente sobre los temas específicos que son promociones, mercados, orientación de los ejercicios que hacen los turoperadores y qué mercados son los que van a llegar, cuáles son los perfiles de esos mercados. Como dicen, los jóvenes son el futuro de la sociedad. Es por ello que se capacitan en el programa Turismo Joven a aproximadamente 41 personas entre los 16 y 30 años de edad para desarrollarse en el rubro empresarial y guiado turístico. El programa consta de dos fases, la primera, la parte teórica, y la segunda, la práctica. Lo que queremos es que tenga más oportunidades, mejores desafíos, y que al final puedan responder a sus familias y a una oportunidad de empleo y que puedan destacarse formando sus empresas turísticas. Este programa también va destinado al tema de la prevención de la violencia en El Salvador, con la generación de nuevas y más oportunidades para los jóvenes. Entre más opciones tengamos, tanto de trabajo, de oportunidades de emprendedurismo o inclusive estos son programas de prevención que facilitan al joven no trasladarse, no irse del país, sino que quedarse en el país trabajando. Con el involucramiento de los jóvenes en proyectos turísticos, se espera que además de ofrecer nuevos destinos a los visitantes, esto vaya de la mano con más inversiones y ganancias para el país. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Pupitres, escritorios y pizarras fue parte de un lote de equipo entregado por el alcalde de San Salvador al Centro Escolar República de Canadá de la Comunidad Las Palmas. Este donativo se suma a la remodelación del centro educativo, una inversión de más de 110 mil dólares. Vamos ahora con la sección Economía al Costa. Hacer que las personas se interesen por su producto es el objetivo de todo empresario, especialmente de los emprendedores. Si usted es un emprendedor o es la persona encargada de hacer las ventas, cae como su responsabilidad lograr que los demás se interesen y además que le compren. Esto ya sea un producto o un servicio, tiene que convertirlo en una necesidad para los demás. Para eso existe un término técnico conocido como generación de demanda. Es una especie de herramienta desde el área de mercadeo que permite a la empresa aumentar su visibilidad y el interés sobre lo que ofrece. La generación de demanda permite identificar prospectos realmente interesados en un producto o servicio, lo que acorta el tiempo que toma cerrar una venta. Es un proceso con varias etapas que convierte a los prospectos en clientes. Muchas personas simplemente se enfocan en vender, 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 pero rara vez se ponen en los zapatos de las personas que están detrás de sus vitrinas, más aún cuando están atravesando por momentos económicos complicados. Debe hacer que lo que vende sea interesante, especial y también distinto. ¿Cómo lograrlo? Se los presentaré mañana en Economía al Costa, así que tiene que estar pendiente. Regreso con ustedes. Y a partir de mañana habrá bajas en los precios de los combustibles. En pantalla le va a aparecer la referencia, los precios de referencia para estos combustibles. En la zona central baja 8 centavos. En la regular baja 4 centavos. El diésel 5 centavos. Y el diésel bajo en azufre también baja 5 centavos. Parte de los precios de referencia de los combustibles emitidos por el Ministerio de Economía están ahí en pantalla. En la zona occidental, especial va a bajar 8 centavos. La regular 4, el diésel 5 y el diésel bajo en azufre 4 centavos. También en la zona oriental baja 9 centavos. La especial, la regular 3 centavos. El diésel 5 centavos. Y el diésel bajo en azufre 4 centavos. Estos precios tendrán vigencia entre el 20 de junio al 3 de julio. Vamos ahora a hablar de temas agrícolas. Vendedores del mercado de Santa Tecla manifiestan que los precios de las verduras se incrementaron en los últimos días. Algunos aseguran que estas variaciones se deben a la época lluviosa. El chile verde, el tomate, el whisky y lechuga son los que registraron mayor incremento. Mientras que el rábano y el pipián se mantiene el precio. La lechuga, la zanahoria, cosas así, sí ha subido. Pero ya lo demás. ¿Cuánto ha subido más? Como dos dólares por bolsa. Ah, sí, el tomate está bien caro. Está dando entre 28 y 30 dólares la java de salud. El chile 25, 24 dólares. ¿Y el chile? Estaba a 20, el chile estaba a 18 y hoy está a 25 el chile, el tomate a 30. Y en pocas palabras se realizó el lanzamiento del modelo de salud urbana con la que pretende mejorar los entornos de la ciudadanía. Ya que pues, según autoridades, en los últimos años la cantidad de salvadoreños que cambian su domicilio de zonas rurales a urbanas creció considerablemente. Una persona falleció y más de 40 resultaron lesionadas en un accidente de tránsito a la altura del puente a Cachuapa en el departamento de San Vicente, luego que el motorista de un autobús de la ruta 116 perdió el control del automotor. La invasión del carril fue la causa de un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 19 de la autopista Los Chorros. Según la PNC, una persona resultó lesionada. La unidad técnica del sector justicia con la Organización de Estados Americanos desarrollan un taller para prevenir el delito de la trata de personas. Y fue impartido un taller dirigido a periodistas y comunicadores sobre la prevención y vulnerabilidad para profundizar en el conocimiento de fenómenos ambientales. El taller se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de junio. Nosotros con esto vamos a una pausa, pero ya volvemos con más información. No nos cambia. En minutos concluye en México sin ningún acuerdo Asamblea de la Organización de Estados Americanos, donde se abordó la crisis en Venezuela. Los queremos invitar para que mañana no se pierdan la entrevista de Noticiero Hechos. José Manuel Burgos va a estar hablando con el alcalde de San José Villanueva y también con el alcalde de San Luis Talpa y el edil de Soyapango sobre la situación actual de las municipalidades a partir de las 6 y 30 de la mañana por Canal 12. Y este es un hecho curioso que ocurrió durante las pruebas de salto de longitud de la Liga de Diamante de la Asociación Internacional de Federación del Atletismo, que tiene lugar en la capital noruega, Oslo. A la deportista nigeriana medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Pekín, en su tremendo salto se le cayó la peluca, pero esta no perdió el control tras lo sucedido y esperó a que los jueces validaran su salto de 6,21 metros para recoger su peluca de la pista. Es todo por nuestra parte, nos vemos mañana. Y así finalizamos, buenas noches.